Interma. Desde 1946, Interma Sociedad Anónima se ha consolidado en el mercado, en la instalación de calefacción, aire acondicionado y ventilación de casas y edificios. Líderes en el rubro de la climatización en edificaciones, especialistas en asesorías de proyectos, aire acondicionado y ventilación, calefacción, energía solar, instalaciones y servicio técnico. Visite nuestra página web www.interma.cl o llámenos al 562-271-38200. Gracias por ver el video.